Las Águilas siguen con su alto vuelo al ganar su quinto duelo consecutivo. Esta vez con un triunfo por blanqueada 3 a 0 sobre los Leones del escogido la noche de este martes en el Estadio Cibao y de paso se colocan en la primera posición de la clasificación. Gerard Encarnación remolcó dos de las tres carreras y Yunes Kimaya lanzó pelota de cuatro hits, un boleto y seis ponches durante cinco entradas y tres compañeros más respaldaron su labor con cuatro entradas de solo un hit. Es la quinta derrota consecutiva de los Leones, tres de ellas por blanqueada y se hunden más en el sótano con su récord de 7 a 18, lo que representa su mitad de la temporada. Si te gustó nuestro vídeo, suscríbete a nuestro canal.